Callejón Y los perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Déjame que yo No te recuerdo El cierto viejo de la Dios En donde el caso no se pierde Creció en tu casa y su amor En el perdón Déjame que yo No te recuerdo El cierto viejo de la Dios En tu país ya no se vuelve Y con el suyo El perdón ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde está La culpa que ha venido? De emoción que ha venido Y es que el cariño Con caral Con portón Igual Que en un tanto Y los perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Y los perdidos de la mano No te recuerdo Y los perdidos de la mano